Traducir un libro no es sencillo, requiere de comprender no solo a la obra, sino también entender el pensamiento del autor. Así lo indicó el académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Raimundo Isidro Alavés, al referirse al trabajo que ha realizado con la traducción de distintas obras literarias al idioma otomí. Todas las obras que he traducido tienen sus propias características muy interesantes. El interés que les tengo es porque les tengo que efectuar varias lecturas. He comentado algunas veces que las palabras nuevas yo les pongo en consideración a personas que son más monolingües y que si es entendible, de lo contrario pues hay que buscarle el sentido, las palabras. El Llano en Llamas, Aura, El Principito, El Quijote y algunos poemas de Octavio Paz son los textos que ha llevado a su idioma natal con la intención de reafirmarlo y preservarlo. Esa es la característica que tienen mis traducciones, precisamente para aumentar ya el idioma a través de una literatura, porque tiene todo lo que tiene un idioma, tiene gramática, tiene fonética, tiene sintaxis, tiene todo, pero es lo que me interesa dar a conocer. Pues yo agradezco al público precisamente que nos haya escuchado de este beneficio de traducir con la intención de preservar una lengua originaria, una lengua autóctona, para preservarlo y que no se pierda porque de perderse se pierde toda una cultura, una forma de ver el mundo. Con información de Luis Galindo y Ana Karen Alvarado e imágenes de Eric Gómez, Notimex.